W-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Oye, ¿por qué estás llorando? No gane los huevos más famosos del mundo, los huevos de oro, y y lo peor son los huevos de oro en sí, aparecería para hacer mis sueños realidad. Oye, nunca antes había oído hablar de los huevos hechos de oro, tendría que contarle a Susan y a sus amigos. Oye, Mayriam, ¿dónde están los huevos de oro? Esas no eran velas. Oh, Susan, ¿qué está pasando? Mi mamá está teniendo un día triste. Sí, porque perdió los huevos de oro. Tenemos que ayudarla. No hay problema, me pondré a trabajar en esto, encontrar los huevos dorados de Angry Beans. Mientras tanto... ¿Has visto los huevos de oro? Pues Susan, daría igual que tu tía no ganaría los huevos de oro de Angry Birds. Además da igual que no aparecieran los huevos de oro para hacer realidad sus sueños. ¿Has visto los huevos de oro? Nunca he oído hablar de eso antes. ¿Por qué no le dices a mi amiga? Ella le contará sobre los huevos de oro de Angry Birds. ¿Has visto los huevos de oro? Bueno, apuesto que te va a encantar. De hecho, sí, vi los huevos dorados durante mi visita a la fábrica de huevos. Buen trabajo niña ardilla. Ahora que ya has creado los huevos, podría ver las esculturas de tus amigos. Bueno, no iba a disminuir la velocidad de cada huevo. Tú habías ganado los huevos de oro. Sí, felicitaciones. Oye, no quería que nadie me interrumpiera. Gracias. 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 Gracias.